Para Marina que nació para bailar, le dedicamos estos versos que acompañan su volar A la paloma más linda, esta zamba, le vamos a cantar Si el viento te ve bailando, mi niña no tengas dudas Detiene su marcha, su eterno vagar, prendado de tu hermosura Detiene su marcha, su eterno vagar, prendado de tu hermosura Bailando te vuelve rama, fuego y agüita de río La música puede vestirte de mar o de cristal de rocío Solo yo quiero ser el autor de esa poesía Que mágicamente dibujan tus pies sobre la danza argentina Por eso esta zamba siempre cantaré, para que bailes Marina Qué lindo baila la zamba, esta danza es su pasión Ella tiene la alegría en esta celebración Se enamora tu pañuelo, se eleva tu pollerita Reflejos de luna, rayitos de sol, asoman por tu sonrisa Reflejos de luna, rayitos de sol, asoman por tu sonrisa Buscando el cielo de salta, andan tus trenzas repintas Recuerdos lejanos de algún carnaval, te arrojan su serpentina Recuerdos lejanos de algún carnaval, te arrojan su serpentina Solo yo quiero ser el autor de esa poesía Que mágicamente dibujan tus pies sobre la danza argentina Por eso esta zamba siempre cantaré, para que bailes Marina Y aquí comenzábamos este bloque de programa con una zamba Y nos viene a dar el marco adecuado Porque una institución coreográfica de nuestro país Está cumpliendo ya los 50 años de trayectoria Y precisamente este para que baile Marina Que aquí Cuti y Roberto Carabajal nos dejaban Tiene que ver con dedicarle esta zamba Precisamente a quien es la directora de esta institución La institución es el Ballet Salta La directora Marina Tondini Que junto a Hugo Jiménez está llevando adelante Están cumpliendo a esta altura los 50 años de trayectoria Muy bienvenida a todo nuestro Marina Gracias por concedernos este su tiempo de la mañana de domingo ¿Cómo le va? Muy bien, bueno, Jorge Un gusto de poder saludarte Y poder contarle a través de la radio Los festejos, cómo lo vamos llevando 50 años, bodas de oro Con nuestro Ballet Salta Y estaba imaginando, recorriendo su biografía De muy niñita ya jugando con los zapatos de mamá A modo de juego infantil Planteaba la posibilidad de ser bailarina internacional Creo yo que a esta altura de los acontecimientos Sueños cumplidos, ¿verdad? Exactamente Se me dio La vida me llevó A conocer Y poder llevar la danza Por tantos lugares Que uno ni siquiera Lo pensó Y esos comienzos del Ballet Salta Que hoy se están conmemorando ¿Qué recuerdos tienen De aquellos primeros acordes De aquellos primeros compases Que dieron inicio A esta historia que hoy se cumple? Bueno, nosotros está Porque la idea Te cuento, Jorge La idea era Festejarlo en Salta Y en Buenos Aires A los grandes Esa era la idea Pero como esta situación Nos llevó a replantear Totalmente todos los proyectos Claro Entonces, bueno Fue así que Que yo Dijimos, bueno Lo vamos a hacer Con la colaboración De Noelia Pichotti Que es nuestra derecha De llevarlo En forma virtual A través del Facebook Que venimos festejando Desde el primero De julio Desde nuestra trayectoria Mostrando nuestros hijos La prolongación Pergeneración Desde los nietos Donde uno le muestra Cómo la familia Fue creciendo Pero no solo En cantidad Sino también En calidad Porque hasta nuestros hijos Nuestros hijos Estudiaron en San Martín En el Colón Y bueno Y lo nuestro El nieto Directamente Se recibió Diez años Ahí en el Colón Bailó con Iñaki Y también Fue bailarín Del Colón Así que Esa satisfacción De la vida No te A nadie El cumplir 50 años Teniendo Un programa De televisión Escrito un libro Y ahora está El segundo Tener Videocenianza Únicos En el país Haber estado En el G20 Con las 20 potencias Que nos estuvieron Aplaudiendo Bueno Es tocar El cielo Con las Realmente Han sido Satisfacentes La vida Como Como se fueron Dando Todos estos años No es fácil De aviso Imagino que no Imagino que no Tratándose De un emprendimiento Que es privado Uno piensa En las coreografías La cantidad de gente A coordinar ¿Cómo se mantiene El vestuario necesario Marina? Bueno Jorge Te cuento Que nosotros Tenemos dos habitaciones Repletas Pero repletas De vestuario Donde Uno a veces dice ¿Dónde está Nuestro capital? Bueno Ahí está el patrimonio Nuestro De tantos años Porque el vestuario Todo es nuestro Solamente El calzado Es personal Y otra De las cosas Nosotros El año pasado Hicimos Una exposición De vestuario Acá en Salta ¿Te imaginas? La movida Que fue Traer Un traje De cada De cada selección Porque por ejemplo Tengo seis vestidos Iguales Bueno Había que traer Uno Y así Bueno Tuvimos que traer Todo eso Y acá hacer Una exposición Una exposición Una exposición De ciento Ochenta y cinco Trajes Con treinta y tres Maniquíes Que esto lo vamos a mostrar Ahora también En estos días Que estamos haciendo En forma virtual Y se muestra Y se muestra Desde el primer vestido Hasta el último Y se va viendo La evolución De la ropa Cómo fue Cambiando La textura Cómo fue Cambiando El ancho De cada pollera Se va incorporando Flores Se va incorporando Encajes O sea El cuadrillé Que yo soy la loca El cuadrillé Y fui la primera En sacar Vestidos en cuadrillé Que todos me decían Que yo Estaba loca Y ahora todo el mundo Lo usa Así que quiere decir Que tan loca No estaba Y en este caso Decir Cincuenta años ¿Cuántas estampas Cuántos cuadros Han existido En esta trayectoria? Uy Muchos Hicimos Martín Fierro Hicimos Pancho Ramírez Este Baristo Carriego El viento blanco Que es un Cuento de Juan Carlos Dávalo Bueno Hicimos Muchísimos Cuadros Muchísimos Y la previa La decisión De ustedes Establecer Un cuadro ¿En qué base? Fijan ustedes En el guión ¿Qué es lo que nace Primero? La necesidad De homenajear La necesidad De recordar Algún hecho Algún personaje O hay una idea Musical Que se cruce Y decir Con estas melodías Con estas canciones Con estas coreografías Podríamos realizar Tal o cual puesta Bueno Mira Muchas fueron a pedido Ajá ¿Por qué? Porque cuando fuimos A misiones Y teníamos La ruina De San Ignacio Como escenografía Sí Bueno Vos no sabés Lo que era esto Era Pero algo Mágico Bueno Ahí nos pidieron Que hagamos Todo lo que sea Alusivo a misiones Entonces ahí Nació La leyenda De la yerba mate Por ejemplo Bien Lo de Güemes También fue a pedido Y después Sí Van surgiendo Cosas Que nosotros decimos El cuadro No podemos dejar De hacerlo La misa criolla Que Hugo recibió El Santos Vega En manos De Manuel Fangio Son cosas Que te van saliendo Por tus sentimientos Por tu admiración Hacia algún Héroe Que vos admirás Entonces nosotros Primero pensamos En el Título De quién va a ser El cuadro Claro Y después Sí Ya vamos viendo La música Y ya después Se va poniendo Pensando en el vestuario Y después La puesta Bien Y en este tiempo De trayectoria En estos 50 años Estamos recordando Cumple el Ballet Salta Marina Lo que ustedes Han podido observar En cuanto al atractivo Que la danza tiene En este tiempo Las generaciones nuevas Los jovencitos ¿En qué momento Perciben ustedes Que estaban más interesados En expresarse Coreográficamente? ¿O siempre fue Más o menos Una constante? No, yo creo que Siempre ha sido Una constante Pero ¿Qué pasa? Que los chicos No tienen campo De acción Hoy en día Ajá O sea No tienen la suerte Que hemos atravesado Nosotros En todos estos años Donde la televisión Era obligatoria En tener Folclore y tango En que todos los programas Habían muchos en vivo Que te daban la posibilidad De desarrollar cosas Claro Entonces No había el cable Entonces Las cosas Eran más a favor Para que La gente Vea Un ballet Que había en esa época Tres ballet Nada más Que era el ballet Bransen El ballet del maestro Santiago Ayala Y el nuestro Entonces Teníamos posibilidad Y teníamos Campo de acción Luego Eso se fue Perdiendo Y entonces Los chicos Ya no tienen Esa posibilidad Esa referencia Ellos solamente Están abocados A Cosquín Al Precosquín No al Cosquín Al Precosquín A Varadero Y a La Borde Claro Y se acabó Exacto Y se acabó Hoy en día Algo Se vislumbra En la televisión Pero No la importancia De que la gente Se preparó Todo el año Ensayó Todo el año Tuvo Todas sus Expectativas Para ver Qué pasaba Con Si ganaba No ganaba Entonces Todas esas cosas Ya no se están dando Entonces El chico Es como que Sopla una Tenés una vela En el medio campo Y bueno No te va a alumbrar Claro En todo el campo Entonces Eso está pasando Hoy en día Bien Y hoy en día También Si bien El contemporáneo Está vigente A flor de piel En todos los grupos De bailarines A veces también Se están yendo Se están yendo Un poco Por las ramas Y de la raíz En sí Por más que vos Tengas Un estudio Una educación En tu cuerpo Una disciplina Que hayas estudiado Para aplicarla No significa No significa Que te vayas Y que la gente Le sacas La música Y la gente No sabe Ni que están bailando Tal cual Tal cual Entonces yo creo Que el éxito Del ballet Salta Ha sido Este es el motivo Que nosotros Siempre Hacíamos un poquito De vuelo Pero volvíamos Al nido Hacíamos otra Voladita Pero siempre Volviendo A la raíz Porque si no La gente Tiene que tener Nosotros tenemos Una etiqueta Entonces la gente Mira Y sabe Que somos El ballet Salta Entonces es como La Coca-Cola O sea que Es como una firma Que uno dice La prueba Y dice Ah, eso es tal cosa Ya se reconoce Entonces Eso pasa Que los chicos Tienen que buscar Una identidad propia Y tratar De que la gente Los conozca Por ese sello Tal cual Por esa firma Como dice Hugo Siempre hay que buscar Referentes Nosotros siempre Nos hemos guiado Por Santiago Ayala El Chúcaro Que fue nuestro Padrino de casamiento Consejero Fue maestro de Hugo Entonces bueno Esas son las cosas Que uno siempre Tiene que No solo mirar Para adelante Sino también Atrás hubo un camino Mirar siempre Hacia atrás Hay referentes Que nos están Nos han marcado Un camino Y bueno Tenemos que tener El respeto También Hacia algo Que nos han Allanado El camino Porque El camino De la danza Vuelvo a repetir No es fácil Es uno de los Rumbos más difíciles Porque siempre En un festival En un teatro O en lo que sea Siempre se piensa En el cantante En el conjunto En el cómico Y bueno Si queda Algunos pesos Se contrata Un ballet Profesional Pero tampoco Hoy en día Ni siquiera Un ballet Profesional Sino un ballet Que sea del pueblo Que le sale Mucho más económico Entonces Es doloroso Pero es la realidad ¿No? Es la realidad En este tiempo De festejos Marina Estaba comentando Que la posibilidad Virtual Es la que existe En estos tiempos De pandemia De encontrarse Con ballet Salta ¿Cómo hace La gente Interesada En encontrarse Con las coreografías Con la historia Del ballet Salta Para ubicarlos En este tiempo? Bueno Entra al ballet Salta Y allí Pone Me gusta Y allí Puede tener Acceso A entrar Todos los días Que se ha venido Desde el primero De julio Que se ha venido Planificando Donde Listo Toda la parte De los bailarines Que andan por el mundo Los bailarines Actuales Los bailarines Los ex bailarines Que están acá En el país Y bueno La verdad Que es un encuentro Y una unión Increíble Que nunca Pensé Que iba a tener Tanto alcance Es realmente Poner videos Antiguos Donde se van viendo Se van reconociendo Los chicos Yo creo que hasta Si hubiéramos hecho Algo Personal Así ya Con actuación No hubiera tenido Esa emoción Que está teniendo En este momento Y esto es en la plataforma Esto es en la plataforma De Facebook ¿Verdad? Exacto Por Facebook Del ballet Salta Bien Bueno Le dejo un beso Muy grande Marina Muchísimas gracias Por haber compartido Este su tiempito De la mañana Con nosotros Y que sea Hasta siempre Bueno Jorge Muchas gracias Por tu atención Y estamos presentes En este momento Gracias a A tu intervención Un beso Grande Grande Cuídese Igualmente Muchas gracias Chao Adiós Al ballet Al ballet Salta A Hugo Y a Marina Por llevar La bandera De la danza En distintos escenarios De nuestro país Y del mundo Mi pequeño agradecimiento En esta samba La bailarina Aquí les habla Un folclorista de alma El chaqueño Palavecino Esta es la niña Que le decía Que baila la samba Con el corazón Enamorada De las guitarras Del bombo Y el bandoneón Enamorada De las guitarras Del bombo Y el bandoneón Me gustaría Bailar con ella Pero tocando No puedo señor Tal vez más luego De esta zambita Le pueda hablar De amor Tal vez más luego De esta zambita Le pueda hablar De amor Que sangre Corre en tu vena Que no te pueden parar Baila bailarina Que la noche Ya se va Quizás mañana No pueda bailar Baila bailarina Que la noche Ya se va Quizás mañana No pueda bailar Se gastan los ojos Los viejos sentados Los changos se juntan Pa' verla bailar Pero sus ojos Solo retosan Cuando me ven cantar Pero sus ojos Solo retosan Cuando me ven cantar Sabe que la miro Sabe que la quiero Que por ella canto Con toda mi voz Y su pañuelo Blanca paloma Me dice adiós Adiós Y su pañuelo Blanca paloma Me dice adiós Adiós Que sangre Corre en tu vena Que no te pueden parar Baila bailarina Que la noche Ya se va Quizás mañana No pueda bailar Ay la bailarina Que la noche Ya se va Quizás mañana No pueda bailar 88 Y su pañuelo Ud mal No pueda bailar Porque la noche Que la noche Gracias.